Música Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Remember V2 y continuamos con la carrera del New Team manejando a Oliver Aton, vemos la tabla de clasificación como vamos situados en séptima posición tras dejarnos dos puntos en casa en la jornada 2 y en esta jornada 3 tendremos que ir a la caza de los primeros puestos de cabeza que ahí lo tenemos, nos separan dos puntos y bueno, también os dejo la tabla de máximos goleadores en la que como ya he dicho esperemos que Oliver pueda llegar a estar algún día entre esos máximos goleadores de momento tenemos a Manny del New Team en tercera posición con tan solo un gol la verdad es que tampoco el resto ha metido demasiados, el máximo goleador están empatados a Dele y Danaka con dos goles y si os parece vamos a empezar esta tercera jornada con muchísimas ilusiones puestas jugamos como contra el Kashima como visitantes ya veis el New Team con su particular escudo irá vestido de blanco y el Kashima lo hará de rojo y de negro y vamos allá con esta tercera jornada de viga controlando a Oliver Aton comienza el partido entre el New Team y el Kashima aquí tenemos la primera jugada de peligro atentos, buenísimo el pase atentos a la jugada de Oliver Aton Oliver Aton efectúa su famoso tiro del camaleón y gol, 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 gol y gol, gol, gol el New Team se adelanta en el marcador con este gol de Oliver Aton bueno y como podéis observar conseguimos ese primer gol con Oliver Aton los... bueno, decir que voy a suprimir el eco, ¿vale? porque sí que estoy teniendo quejas, bueno muchos igual es porque no lo entienden o sin más, porque lo oyen mal, no lo sé, estoy varios comentarios que me dicen que se oye mal, ¿no? que se oye con eco, claro el eco lo ponía yo queriendo, ¿vale? lo ponía queriendo para, no sé pues para, digamos, imitar un poquito el sonido del comentarista de de la serie, ¿no? hay otra gente en cambio que me ha dicho que que bien ¿no? así, ¿no? que se ha dado cuenta se ha percatado del detalle bueno, lo voy a suprimir, ¿vale? y lo dejaré pues en los goles que he metado el liberatón, haré un poquito el paripé este, ¿no? del tiro del camaleón o, bueno, los diferentes tiros que irá utilizando el liberatón, ¿no? el... serán también habrá tiros digamos del tigre, del... esperemos que del escorpión esperemos que de muchas clases pero también los habrá el tiro de la regadera o el tiro de la... del rastrillo, yo que sé ya me inventaré las cosas, ¿vale? bueno, aquí tenemos el segundo gol que... lo mete Tom Baker pero... la asistencia es de... de Oliver Atom, ¿vale? o sea que... en este partido sumamos un gol y una asistencia que... de momento que no está nada mal bueno, ya veis la cara desolada del portero yo... le... he suprimido el eco, ¿vale? porque creo que, bueno, que... bueno, pues que quizás tenga la gente... algunos tengan razón y... y lo del eco pues sea un poquito... no sé, para estar escuchando constantemente, ¿no? eh... ir dejándome comentarios ir diciéndome cómo... cómo queréis que... que se enfile la serie ya digo... yo creo que cuando... cuando llegue algún día de hacer un... un especial, ¿vale? una... una jornada especial una... una final una semifinal un algo así ¿vale? yo creo que... que ese capítulo pues como bien... como bien dice ¿no? especial pues será... será bastante especial y seguro que va a estar muy bien, ¿no? porque utilizaré... pues cosas de... de la serie ¿no? eh... no... eh... no los comentarios del gol ¿vale? sino... sino... imágenes, ¿no? y será bastante más bonito yo creo que será bastante más bonito pero de momento por el copyright pues... no voy a poder ¿vale? eh... pero ya digo más adelante en... en el otro canal bueno ya... eso ya lo iré explicando de momento estamos en la jornada 3 ya veis que la primera parte fue... fue bastante... con bastante dominio del New Team en la segunda parte la cosa la cosa iba a cambiar y sí que es verdad que... que el equipo el equipo local se iba a echar... se iba a echar arriba iba a tener alguna... alguna ocasión de peligro bueno ya veis el... ese tiro al... al palo que... que... que bueno que no... no consigue entrar no conseguimos el tercero pero... bueno... eh... aquí también la... esta... fabulosa parada de Alan ¿vale? y... y... y bueno y poquito más, ¿eh? porque... ya sabéis que el equipo cuando controla... bueno... sobre esto también quería hablar ¿vale? hay gente que me... que me dice... hay... eh... comentarios un poco... contradictorios ¿vale? de... de... de distinta gente que unos me dicen que baje el nivel eh... de la... estoy jugando en modo leyenda ¿vale? hay gente que me dice que baje el nivel que ponga clase mundial o... o... incluso intermedio porque... pues porque si no voy a meter pocos goles y que... que... pues que la máquina es muy buena y hay otra gente en cambio que me dice que... 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 que juegue mejor ¿no? yo juego como puedo o sea como... 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 como puedo y como me dejan la verdad que juegue mejor que... que tengo un muñeco que... que tiene 91 de media y que... contra... bueno pues contra jugadores de... de la liga japonesa que tienen igual pues 70 y... y cosas así de media pues que debería hacerlo mejor bueno... eh... los pases que me dan las cosas que puedo hacer yo siempre digo yo no quiero... joder... no sé tirar y meter gol así ¿no? como... así porque sí ¿no? eh... siempre me gustaría... me gustaría marcar algún gol que fuera... un poco espectacular entonces intento... siempre también buscar el regate buscar un poco la filigrana pues para... pues para regalar un poquito a... a la vista ¿no? pues con alguna jugada un poco magistral y poco más este es el... final del partido en el que ganamos 2-0 y bueno nos colocamos en una muy buena posición ya veréis en el capítulo siguiente la tabla de clasificación pero con 2 victorias y un empate 2 goles a favor y... y 0 goles que le han marcado al gol... al bueno de Alan eh... bueno pues... nos vamos... eh... a eso pues a la cuarta jornada a ver qué es lo que sucede con... con los siguientes enfrentamientos bueno... de momento... ya hemos conseguido marcar hemos conseguido mojar el churro como se suele decir... y... bueno pues la verdad es que bastante contento un golito y una asistencia que... que hace que... que esto cobre vida y que Oliver se incluya entre esos máximos goleadores bueno... y ya veis también la valoración aunque... aunque es exagerado yo creo que lo que me piden... que consiga vale una media de 9 eh... fijaros que he marcado un gol y una asistencia eh... y he dado... bueno pues varios pases bien y demás y... y... si os fijáis pues ni siquiera bueno... apenas llego... 8,8 de media ¿no? o sea ni siquiera llego al mínimo que me exigen a lo largo de la temporada aquí os dejo los resultados de... de los demás partidos y... bueno... poquito más poquito más... nos vemos en la cuarta jornada ya veis que estoy subiendo una... una al día... no sé si podré aguantar este ritmo porque quiero subir también otro tipo de cosas ¿vale? tutorial de celebraciones que... incoming ¿vale? un saludito y adiós un saludo y adiós ¿vale? Gracias.